Presenta a tu hermano, mi hermano Jajaja Muy bien, Hugo, ¿supiste lo del peluchín en ten timing? Sí, creo que sí, que me he dado... Bueno, ese es el pavo ese, el gilipollas ese retrasado de mierda que ha golpeado a un animal a un gato o algo de eso, ¿no era? ¿Eso sí? Madre mía ¿Puedo jugar contigo? Por supuestísimo Claramente. Que no, que era yo el que había dicho en clase. ¡Ah, que era tú el que me había dicho! ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande! Por cierto, chavales, ¿me podéis seguir por las redes sociales? Me podéis seguir por Instagram, por Twitter que hice otro día directo. Ayer hice directo de Twitter, perdón, en Instagram. Estuve un poco gracioso, la verdad nos lo pasamos bastante bien Estuve una horita más o menos por ahí haciendo el canelo, como siempre hago, lo suelo hacer siempre, la verdad, pero bastante fuerte. No ha muerto ese hombre. ¿Qué me estás con trainer? De verdad, ese hombre no ha muerto, de verdad Madre mía Uf, sabe que me ha faltado nada para morir, ¿sabes? Vale Vale, vale Fuera de aquí, vámonos Vale, aquí hay gente Vale Vale, vale ¿Dónde hay gente, tío? ¿Atrás? ¿Qué coño? Madre mía, papá Madre mía, papá oso Vale, tengo radar Uy, radar no, Vsat, coño No es lo mismo No es lo mismo el radar que el Vsat Eres un manco, muchísimas gracias Nija Nija, Nija, Nija Bienvenido Al directo Están disparándonos de aquí o algo, ¿no? Aquí hay uno Perfecto Otro más por aquí Bien Tía Coño, que de gente ¡Ah! Pero no Mierda, tío Me ha matado, tío Sois no para Captures Era broma, gracias Vale, guay, guay, guay Venga Aguantamos, aguantamos Aupa Por cierto, ayer estuve viendo al River Plate, chavales, jugar ¿Y qué le pasó, tío? Me perdió en penalti Vaya tierra Nota cómo tiró el penalti Vaya tela Así se tira un penalti Hay que ver Hay que ver Vale, aguantamos un poco más porque Nos queda poco para la racha otra vez Y nos podemos sacar la racha en verdad Como el que no quiere la cosa Pero la quiere Ya lo tengo Estoy tocado de vida, eh Tengo otra uno Pero bueno, ¿y este hombre? Madre mía Me he tirado esto, ¿no? ¿Qué falta de respeto sería sin tirar esto? ¡Uh! ¡Oh! ¡Madre mía, papá! Dame esto Recárgame esto Recárgame esto, por Dios Vale, muerto O casi ¡Oh! ¡No, mierda por la espalda, tío! Vale, otro huesa Venga Otro huesa ¡Venga, vamos, vamos, vamos! Este no se para, eh Vamos a por las 100 bajas, chavales Vamos a por las 100 bajas Eh, se ha escapado uno Vale, perfecto, perfecto Sí, señor, sí, señor Así, sí Así, sí Así, sí Revienta a la gente, tío Así ¡Uy! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, señor, tío! ¡Sin coño! Así es como se revientan a la gente Otro por ahí Por ahí viene gente Otro por ahí, otro por ahí Perfecto Otro por ahí No sé dónde me estoy metiendo ahora Me estoy metiendo por un sitio que no debería Pero bueno Vale Lo tiramos por ahí todo Venga, se va a elevar Vamos, vamos, seguimos Uf No sé cómo el coño me ha aparecido ahí, ¿sabes? Vale, otro UV Perfecto No me quiero Ahora no me la quiero jugar tanto Porque me queda poquito para la racha Y podemos reventar, ¿sabes? Ahí queda uno, tú Por ahí en medio Vale, perfecto La han matado Bien, 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 bien Chicos, gracias a todos Madre mía, 72 personas ¿Pero qué me estás contando, crack? Pero que me estáis container Que me estáis container Me queda uno para el UVS No quiero morir Perfecto Ya tengo el UVS Vale, 57 segundos, chavales 57 segundos que quedan Para que finalice esta partida Tan increíble Mato también al sniper Vale No aparece nadie Mato al sniper Eso se llama coger respawn Eso se llama coger respawn Maldita sea Le hago el tuco No te he visto Le hago todo el tuco No te he visto ¿Me mata? No me mata Vale Uf, cuidado Estoy tocado de vida, ¿eh? Estoy muy tocado de vida Vale Me voy, me voy, me voy ¡No! ¡Corre! ¡Corre, corre! Uf, 23 segundos Perfecto, perfecto, chavales Madre mía, chavales 75 personas ¿Pero qué está pasando, chavales? ¿Pero qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando, chavales? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, boys? Venga, chavales Deja de matar a gente, tío Venga, termina la partida, por favor Termina la partida, Dios Vale, bien Vale, 51-3, chavales 51-3 Vamos ¡83 personas! ¡Pero qué coño! ¡83 personas, tío! Madre mía, chavales Chavales, bienvenidos a todos De verdad Gracias a todos por estar aquí ¿Vos he visto el vídeo de la motocicleta? No, no lo he visto, chavales A ver Es un x-ray de las caras Es mi hermana favorita Eh... Juega con game Vale, chavales Venga, vamos, vamos Madre mía, chavales ¡Qué puta locura, tío! 83 personas, chavales Récord, ¿eh? Récord 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 Que lo sepáis Me acabo de saltar el puto helicóptero, tío Soy retrasado Acabo de saltarme un helicóptero Tengo un retraso Y nadie lo sabe Lo siento Voy a tirar esto Y voy a tirar esto Vale, perfecto Seguimos Seguimos matando Y voy a tirar esto, entonces Porque me lo voy a saltar sin querer No os quiero ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chavales! Venga, chavales Venga, vamos Vamos a tope ¡Oh, inesorable! Llevaba, tío Me podía haber tranquilizado Y irme por la nuca, ¿eh? Pero os quiero matar No me importa Quiero matar más Quiero matar mucho más Unidad canina, tú Unidad canina Unidad canina, papá oso Unidad canina, papá ¡Qué reventada, Dios! ¡Pero qué! ¡Dios mío! ¡Otra vez, tío! Toma esto para vosotros Jugones No sé ni dónde lo he tirado, tío ¡Ostra tú! ¡Ostra, chaval! ¡Qué puta! ¡Madre mía! Todo el mundo aquí, tío Otra vez por aquí, chavales ¡Pero esto qué respawn, eh! ¡Esto qué respawn, eh! ¡Papá! ¡Madre mía! ¿Seguía apareciendo por ahí? No aparecen ¡Ha cambiado el respawn! ¡Ha cambiado el respawn, chavales! ¡Ha cambiado el respawn! ¿Dónde está la gente, tío? ¡Madre mía! ¡Qué locura, tío! ¡De partida! ¡Pero qué locura de partida, chaval! ¡Hay más gente, eh! Cuidado que hay más gente por ahí Hay uno por allí ¿Te puede aparecer? ¡Vale! ¡Vamos! Ese por aquí Ese que no lo veo Ese por aquí ¡Vamos! ¡Vale! ¡No! ¡Tío! ¡Qué lástima, macho! Vale, tiramos esto por aquí Y tiramos otro helicóptero ¡Venga, seguimos, seguimos, chavales! ¡Esto! ¡Madre! ¡Madre mía! ¡Vaya explotada, tú! ¡Vaya explotada, tú! ¡Judir! Ahora vamos a mirar las bajas ¿Qué hacemos, eh? ¡Madre mía! ¡Venga, esta partida tiene que ser 100 bajas, tío! Esta partida manda 100 bajas, chavales Esta partida manda 100 bajas ¿Dónde están la gente, tío? ¿Dónde están los enemigos? Busco enemigos ¡Ay! ¡Qué lástima, tío! ¡Vamos, vamos, vamos! Han cogido B, eso está bien, tío Deja que cojan la bandera Deja que cojan la bandera Deja que cojan la bandera Chavales, así dura más la partida ¡Madre mía! Muchas gracias a Alex PS4 Por suscribirte al canal Gracias por pertenecer al timbo Pedazo de crack ¡Madre mía! ¡Eso qué mierda, eh! ¡Ah, una carga eléctrica, tío! ¡Madre mía! Acaba de caer ¡Uy, llenísimo ese hombre! ¡Y también ese! ¡Vale! ¡Vamos! Déjame recargar esto Déjame recargar esto Me voy de aquí Estoy siendo demasiado amigo Estoy siendo demasiado amigo ¡Madre mía! ¡Esa doble! ¡Madre mía! ¡Esa doble, bujo! ¡Ay! ¡El VSA, tío! ¡El VSA me faltaba! ¡Cuatro bajas! ¡Uh! ¡Curre, curre, curre! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Mi cachis en la mar Salada Saladita ¡Muérete! ¡Perfecto! ¡Dos puntos! ¡Faltan dos puntos! ¡No! ¡Mierda, tío! ¡97 bajas, tío! ¡97 bajas, chaval! ¡Ostras, tío! ¡97 bajas, chaval! ¡Me cachis en la baja! ¡A tres bajas! ¡No me hemos quedado de la 100, tío! ¡A tres malditas bajas, tío! ¡Qué lástima! ¡Suscríbete al pernitos! Gracias.